Soy de Honduras, tengo TPS, mi esposa es residente y me está pidiendo. Excelente, se vale tener el TPS y a la vez también estar siendo pedido para la residencia permanente. ¿Puedo patrocinar a una persona de Nicaragua con el parol humanitario? Por lo regular sí, si tiene alguna calidad legal, sí lo puede hacer. El que lo estén pidiendo aún, no quiere decir que no lo pueda hacer. Ahora su esposa es residente, también ella los puede patrocinar. Entonces es muy bueno que quieran ayudar a otras personas. Veo que ustedes de Honduras, la persona que quiere patrocinar es de Nicaragua y el parol humanitario. También recomiendo asesoramiento, aunque lo vayan a hacer por cuenta propia, para asegurarse de los riesgos. También las responsabilidades, porque es muy bonito que quiera ayudar a otras personas, pero también hay responsabilidades y es importante que tanto usted como su esposa lo sepan. No le perjudica el patrocinarla para el caso que lleva de residencia. Ni el TPS. Entonces, si quieren ser buenos samaritanos y ayudar a otros, sí, pero asesórense antes. ¡Muchas gracias!